A propósito de la realización del Seminario Internacional sobre Tecnologías en la Educación, tenemos una invitada muy especial en Radio Programas. Buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches, mi nombre es Daniela González y soy de Uruguay. Cuéntenos, el tema de las tecnologías, la educación, ahora que las redes sociales, los dispositivos móviles y tanta tecnología de por medio, ¿cómo está el empoderamiento, la evangelización de las tecnologías en la educación? Bien, es un trabajo arduo, ya ha empezado hace varios años, evidentemente esto lleva todo un proceso y la educación es quien entra un poco más tarde en estos procesos. Por suerte, tenemos hoy por hoy en lo que es Latinoamérica una gran cantidad de docentes y a nivel de gobierno, gente interesada en poder llevar a todas las áreas, desde la educación inicial hasta la educación superior y universitaria, las nuevas tecnologías. Perú es uno de los ejemplos, hemos visto en estos días que hemos estado aquí, el gran interés que tienen los maestros de poder cada vez más apoderarse de estas herramientas y poderlas utilizar en favor de la educación. Ahora que se dispone de algunos recursos tecnológicos, de infraestructura, ¿cómo es el tema de las nuevas estrategias pedagógicas con estos recursos disponibles? Bien, ese también es un tema importante, justamente, una nueva herramienta supone primero poder aprender a utilizarla y una vez que podemos aprender a utilizarla, cómo insertarla dentro del quehacer didáctico en el aula. Ese es el proceso que hoy por hoy se está siguiendo y es el que nosotros estamos interesados en impulsar y por eso es lo que hemos venido a mostrar, experiencias de cada uno de nuestros países que se han estado haciendo en estos últimos años. ¿Cómo cree que las TIC deberían empoderarse con la educación, dado que frente a una hora de curso de un docente tenemos en la casa cinco horas de televisión, entonces es realmente quijotesco persistir en esto o requiere alguna propuesta nueva? Sí, desde mi punto de vista yo creo que requiere hacer un proceso en el que tengamos a los niños y a los adolescentes en cada uno de nuestros países, viviendo en una casa en el siglo XXI, donde tienen todas las tecnologías a disposición y que estén también en una escuela del siglo XXI. Que no nos pase lo que ahora se da muchas veces, que en la escuela entran aparentemente en un siglo XIX, donde no hay elementos tecnológicos y ellos están acostumbrados a eso. Ellos son nativos digitales, nosotros somos inmigrantes digitales y tenemos que hacer el proceso junto con ellos. Somos nosotros los responsables en dar ese paso. Y los docentes, para verse fortalecidos con el tema educación, requieren espacios como el que están participando ustedes, sobre el cual agradecemos su aporte y su valoración, pero consideran que esto debe ser un trabajo sostenido, parte de una formación periódica, toda vez que la tecnología avanza a pasos agigantados. Ayer teníamos el iPhone 1, 2, 3 y yo, posteriormente, nos viste el 4S y así cada día. No podemos seguirle a la velocidad de la tecnología. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para el lado capacitación de docentes? Exacto. Eso es así. No podemos tener una carrera contra la tecnología porque la vamos a perder, evidentemente, porque va mucho más rápido, pero sí debemos tener un proceso sostenido, eso es perfecto, y poder, entre todos los docentes, tal como ha propuesto la asociación Intellectum, poder generar una red de docentes donde podamos intercambiar experiencias y poder aplicar en nuestras aulas en todos los niveles. Eso es un trabajo continuo que debemos hacer todos los docentes. La infraestructura disponible para los centros educativos, generalmente el gobierno, las instituciones privadas y a veces por iniciativa de los propios padres de familia, les dotan infraestructura, pero material didáctico digital, al final es infraestructura, termina para juegos como Mario Bros o otro tipo de juegos bélicos. Entonces, el tema de material didáctico digital, ¿de qué modo se ve involucrado en esta propuesta educativa? Exacto. El tema es justamente, volvemos a lo mismo, al proceso. Entre todos los docentes, lo que deberíamos lograr generar son materiales didácticos para las distintas asignaturas, para los distintos niveles, que puedan ser utilizados en el aula y que no terminen quedando computadores o que terminen quedando cualquier tipo de tecnología, celular, un iPhone, un iPad, sin utilizar. Depende de nosotros, nuevamente, el que podamos hacer esa tarea y que estemos interesados. Debemos motivarnos los docentes en investigar y lograr ese tipo de objetos didácticos que sean importantes para nuestros alumnos. Siente que debe haber, debe generarse desde el lado gobierno, entidades privadas, agentes educativos, espacios de encuentro entre los puramente informáticos y los docentes, porque a veces el solo docente no puede desarrollar mucho y el informático en el lado pedagógico docente tampoco. Entonces, en este mundo de las tecnologías, el proceso de comunicación no genera espacios donde se establejan sinergias para la producción de nuevas propuestas digitales. Exacto. Sí, yo creo que no solo tienen que estar en contacto los informáticos y los docentes, sino que tiene que ser un grupo multidisciplinario el que trabaja en estas áreas. Es importante, por ejemplo, la comunicación visual. Lo que proponemos a través de un material didáctico que puede aparecer a través de internet o el uso de una computadora, visualmente lo que propone es muy importante, la imagen nos dice mucho. Lo mismo a nivel pedagógico, lo mismo a nivel didáctico, lo mismo a nivel de lo que es la propia asignatura en sí del producto que se esté generando. Entonces, esto depende de un grupo multidisciplinario que pueda trabajar en conjunto y sostenidamente para lograr buenos objetos de aprendizaje. ¿Cómo siente, cómo aprecia usted que la tecnología, más allá de sus aportes, también ha generado un nuevo léxico, una nueva forma de escribir, una nueva forma de comunicarse? Los nativos digitales que usan celulares ya no usan vocales. Ha generado un nuevo idioma. ¿Eso debería asimilarse, retroalimentarse? ¿Qué propuesta hay para ese nuevo lenguaje? Bueno, yo creo que propuesta aún todavía no hay. Creo que eso es parte de una investigación para los lingüistas. Así como pasa en distintas áreas, hay subculturas en un mismo país, esto ha generado otra subcultura a través de lo que es la tecnología. Ellos se expresan de una manera absolutamente diferente a la que nos expresábamos nosotros hace 10, 20, 50 años atrás. Es importante entender la forma en que ellos se comunican porque es la forma que están ellos llevando adelante este proceso y tenemos que entenderlos. Ahora también es importante saber expresarse correctamente y seguir utilizando el idioma como corresponde. Es decir, sí podemos mandar un mensaje de texto salteando vocales, pero si vamos a escribir una investigación debemos utilizar todas las palabras completas. ¿Verdad? O sea, tenemos que de alguna manera compatibilizar los dos tipos de lenguajes que se están dando hoy en día. Nosotros monitoreamos, desarrollamos un trabajo docente con los niveles más básicos de educación y descubrimos que tal cual se chatea, tal cual se escribe y lo que es más triste ya no hay caligrafía. Hay una especie de lo que llamamos caligrafía de médico que solo lo entiende el que lo escribe. Entonces, respecto a esa parte del idioma, ¿cómo cree que debería comenzar a abordarse una alternativa de enmienda? Sí, no sé si tendría que ser una alternativa de enmienda. Esa es una pregunta que yo también me hago porque quizás en el futuro tengamos cada vez más elementos tecnológicos que probablemente eviten el que tengamos que escribir con un lápiz y un papel. Ya el soporte papel no se utilice tanto. Sí, estaría bien porque vamos a escribir en una pantalla, quizás con un lápiz o quizás sea touch o quizás sea a través de un teclado. Lo importante es poder expresarnos y que se pueda entender. Ese es el principio. Después tenemos que ver si el soporte papel va a seguir existiendo y entonces, bueno, qué tan importante es que sí se puedan dibujar las letras como se han dibujado históricamente. ¿Diríamos que la caligrafía va camino a la jubilación? No, no creo que vaya camino a la jubilación. Igual que el libro, considero que el libro como objeto va a seguir existiendo y es necesario, es importante tener el libro en la mano, el peso que tiene, el olor, la tinta, poder visualizar las distintas tipografías. Creo que eso no debería jubilarse en ningún momento. Ni tampoco la escritura. Sí que hay una diferencia y que hay que aceptar esas diferencias y ver de qué manera puede ser entendible para los demás. Siempre el principio es que la comunicación cumpla su objetivo, es decir, que de una persona a otra se comunique y se logre entenderlo. Para acortar la brecha digital, un elemento que a veces no se toca por distintos detalles es el servicio que prestan las empresas que proveen Internet. Aquí por lo menos tenemos un juicio respecto a la denominada banda ancha. Pensamos que la banda ancha hasta ahora está bastante anoréxica y que precisamente sus costos son muy asequibles. ¿Cómo es su mirada latinoamericana respecto a este servicio? Pienso que va a ir cambiando. Sin duda existe lo que se llama el mapa de que hay zonas iluminadas, hay zonas oscuras. Obviamente las zonas iluminadas son las que tienen mejores tecnologías, mejores anchos de banda y son, como ya conocemos, Europa, Estados Unidos, Japón. Y las zonas oscuras son los países, nuestros países, Latinoamérica, África, países de Asia. Eso va a ir cambiando. Ya hay una propuesta de Internet 2 donde se trabaja con otro tipo de banda ancha y que va a apuntar a mejorar esa comunicación y que los datos puedan bajar a una velocidad de pronto de 700 megas por segundo. Se está trabajando en ese proceso y seguramente se va a alcanzar en los próximos años. La televisión digital que va a pasar por Internet. Por ejemplo, el caso de Uruguay que ni siquiera tenemos un nodo propio. Salimos a través de Argentina, o sea que es menos ancha todavía que para el resto de los países. Pero bueno, es parte del proceso y de la evolución que lleva la tecnología también. Y en ese camino, ¿usted cree que la ruta que deberían seguir los docentes interesados en estos temas, en el fortalecimiento de capacidades, debería también contar con algún subsidio del Estado, de las entidades privadas, toda vez que la infraestructura es un poco costosa, no todos pueden comprarse un iPad, un lector de contenido? ¿Cómo debería ser el tema del apoyo a la investigación y al fortalecimiento de capacidades de los docentes? Sin duda, creo que el gobierno, en primer lugar, en cada país, tiene que estar involucrado en los ministerios de educación y apoyar las iniciativas docentes. Los docentes sabemos todos que no somos los mejores remunerados a nivel mundial. Eso pasa en cualquier país, incluso en los más ricos. Por lo tanto, necesitamos apoyo de los ministerios. Hay muchas líneas de apoyo para proyectos y creo que hay que intentar que sean para este tipo de investigaciones y de procesos que se están solicitando y quizás otros procesos que ya han pasado a otra etapa no necesitan el apoyo del gobierno. Sin duda, necesitamos del gobierno, de los ministerios y de las empresas privadas que también colaboren porque a ellos les interesa que utilicemos la tecnología que generan y, por supuesto, entonces, tendrían que poner a disposición de los docentes parte de lo que ellos generan para justamente poder investigar sobre sus propias tecnologías. Entonces, si tenemos un docente fortalecido, unas tecnologías asequibles, de costos más amigables, ¿el trabajo docente terminaría en el aula o simplemente sería un indicio para comenzar a trabajar una nueva forma pedagógica? Pienso que estamos frente a un cambio en el rol docente. Creo que el docente, hoy por hoy, debemos tomar una posición más de tutores que de docentes. Es mucha la información. Ninguno tenemos todo el conocimiento. Eso podía pasar. Sí, Aristóteles podía tener todo el conocimiento de su época. Hoy ninguno podemos abarcar todo el conocimiento. Creo que, además, es bueno que lo puedan saber los estudiantes. No tenemos por qué saber todo. Estamos igual que ellos. Muchas veces se presentan ejemplos o consultas en la clase que quizás los docentes no estamos preparados, pero lo bueno es decir, bueno, investiguemoslos juntos. Por eso creo que hay un cambio, tanto a nivel del docente, que debería tomar una posición de tutor, de guía, de ayudar a la búsqueda de las respuestas, y también hay un cambio a nivel del alumno. El alumno ya no es un alumno quieto que espera esa educación bancaria o conductista, sino que es un alumno proactivo que quiere investigar y que tiene, además, esa conducta casi de zapping de poder estar en varios temas a la vez. Entonces, nos estamos adaptando todos a esta nueva propuesta que nos hace este nuevo siglo con estas tecnologías. En esa dinámica, considera que esto debería tener también un punto de partida más hacia arriba, sobre todo en el lado de la formación académico-profesional, la universidad, en cuanto que la malla curriculares, la estructura pedagógica, la formación académica, las universidades todavía están en el tiempo de la máquina de escribir. Entonces, ¿cuándo más o menos tendríamos una re-evolución, para no decir revolución propiamente? Exacto. Bueno, comentábamos justamente en estos días que tuvimos en el Congreso que se da una revolución en la sociedad, y esa revolución en la sociedad siempre termina impactando, una revolución en la educación es lo que está pasando ahora y debe pasar ahora, porque justamente los programas de formación docente siguen teniendo la misma currícula que tenían hace 20 años, 30 años. De Gutenberg. Exactamente. Y debemos adecuarlas a estas tecnologías, los docentes tienen que salir preparados, porque si no, justamente la resistencia que el docente muchas veces tiene es por el miedo. Por el miedo que no sabe utilizar la tecnología, por el miedo a enfrentarse a una clase donde los alumnos puedan saber más que él a nivel de tecnología, no a nivel de otros conocimientos. Por lo tanto, es importante y es urgente rever la currícula y preparar continuamente a los docentes estos congresos y seminarios ayudan a abrir las cabezas y aportar nuevos elementos para que cada docente que sí tiene la vocación pueda ser proactivo a su vez y poder empezar a exigir cambios a nivel de las autoridades y de los centros educativos. ¿Su especialidad académico profesional es? Yo soy máster en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, me dedico al diseño audiovisual interactivo, trabajo en la Facultad de Arquitectura en mi país, en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad de la República, trabajo en la Facultad de Veterinaria como webmaster y capacitadora de docentes y trabajo en el posgrado de Comunicación Digital Interactiva en la Universidad de Rosario en Argentina y en el posgrado de Educación con Nuevas Tecnologías en el posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. ¿Alguna página web para contactar a los docentes que estuvieran interesados en seguir la pista de su trabajo? Sí, bueno, obviamente a través de Facebook. ¿Con qué nombre? Sinapsis MM. Daniela González, aparezco en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. ¿Con el mismo nombre? Siempre con el mismo nombre, Sinapsis MM, porque ha sido mi proyecto, Sinapsis Multimedia, mi idea de lo que deben ser las tecnologías. A través de esos nombres aparezco en todas las redes sociales y en la página www.danielgonzalez.com.uy Ahí tenemos, junto con mi compañero, que trabajamos en Educación, el área de lo que es publicidad y la parte de diseño gráfico. Y ahí tenemos nuestros mails. La felicitamos por este esfuerzo. De acuerdo a lo que nos cuenta, es una persona que vive, supongo, 20 horas en digital conectado. Le agradecemos esta propuesta, esta asistencia, este seminario. Y nos congratulamos de tenerla aquí en Perú. Esperamos que la pase bien, que tenga un tiempo para visitar Machu Picchu. Y si no, cuando quiera, esto es Radioprograma del Perú, el programa en línea.com. Gracias. Muchas gracias a ustedes y muy feliz de estar aquí con ustedes estos días. Gracias.